Muy buenas noches amigos que nos visualizan a través de Radar Noticias, soy Salvador Hernández, le doy la bienvenida a este su espacio informativo, queremos por supuesto que nos acompañe y que comparta con nosotros sus opiniones, dudas, quejas, sugerencias, y por supuesto reportes ciudadanos, para que usted nos haga saber de todo lo que acontece, por supuesto, en el municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec. Le damos la bienvenida y también, pues bueno, arrancamos con la información, indicando que el día de ayer se llevaron las elecciones y de una forma avasalladora y contundente el candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia, Jalomón Sara Cruz, se llevó la gobernatura del estado de Oaxaca, por ahí antes de que se diera a conocer esto de manera oficial, por parte tanto del INE como del YEPCO, pues ya varios habían salido a dar sus primeras declaraciones, entre ellos el contendiente directo Alejandro Avilés Álvarez, quien por ahí de bueno, las nueve de la noche, ocho, nueve de la noche, salió a conferencia de prensa para reconocer la derrota en estas elecciones. Sin embargo, pues bueno, lo que se pudo visualizar mucho en estas pasadas elecciones, en estas elecciones del fin de semana fue el abstencionismo, y es que únicamente el treinta y ocho por ciento de la lista nominal estuvo participando. Seis de cada diez personas que votaron le dieron su voto, su sufragio, a Salomón Jara Cruz, y es que el proceso de elección gubernamental del estado estuvo marcado por la indifederencia de los electores que se reflejó en el alto abstencionismo de alrededor de un sesenta y dos por ciento del electorado, y por la quema de boletas en varias casillas en los municipios con conflictos sociales y afectado por desastres, esto como medida represión del gobierno del estado, por la falta de acción ante este desastre natural. Con treinta y ocho por ciento se trata de la participación más baja comparada desde la elección de dos mil diez, cuando la asistencia fue de a las urnas fue del ochenta y cinco punto noventa y un por ciento en dos mil dieciséis con cincuenta y ocho punto sesenta y cuatro por ciento y la más reciente en dos mil dieciocho cuando acudió el sesenta y siete punto veintidós por ciento del padrón. De los treinta y cinco por ciento de los ciudadanos que votaron por un partido, seis de diez le dieron su voto al candidato de Morena y de la coalición Juntos Hacemos Historia Salomón Jara Cruz, quien anoche cantó su victoria irreversible en cifras absolutas según el contado rápido del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el virtual ganador recibió seiscientos setenta y dos mil votos de casi tres millones de personas del padrón electoral y es que pues bueno, cabe destacar que rebasó a Abiel Pérez Magaña en aquella elección en donde sorpresivamente se cumplió el ochenta y cinco, más del ochenta y cinco por ciento de la asistencia de las personas y se quedó a sesenta mil votos de los setecientos treinta y tres mil que tuvo Gabino Cue en esa elección, pues bueno, vaya que si hubo mucho abstencionismo y que, pues bueno, se vio perjudicado también muchos de los partidos menores de los otros candidatos, ya que hay algunos que inclusive perdieron el registro a nivel estatal, otros sus derechos de permanecer en curules, en derecho de poder buscar plurinominales, pero así se llevó a cabo los resultados, o así se registraron los resultados. ¿Y cómo se vivió en Tuxtepec? Bueno, es con muy poca afluencia también, las calles, las urnas prácticamente estaban vacías. Afortunadamente no hubo ningún tipo de contratiempo. Este domingo cinco de junio se llevaron a cabo las elecciones extraordinarias para elegir al gobernador del estado de Oaxaca, en donde desde muy temprano comenzó la instalación de las urnas y mesas de casilla, dando inicio oficial a las ocho de la mañana, para que la ciudadanía acudiera a votar, tanto en las secciones como en las casillas especiales. Esto, cabe recordar, el municipio comprende tanto de todo el distrito cero dos estatal o local y parte del distrito cero tres que comparte con el municipio de Loma Bonita. En algunas casillas se registró un retraso debido a diversas situaciones que tenían que ver pues con parte de la responsabilidad, la gente que estaba en las casillas y que no había llegado a estas mismas, pero pues bueno, fueron minutos en los cuales se vio este retraso, después hubo el establecimiento para que se pudiera llevar a cabo. Aunque registrando, por cierto, poca afluencia, ya que de acuerdo con el PREP, pues tan solo, y lo mencionábamos, treinta y ocho por ciento de la lista nominal registrada en el INE en todo el estado, estuvo participando, y en el municipio, pues la proyección no fue mayor, no fue tampoco tan diferente a lo que se registró en territorio estatal. Las corporaciones policíacas estuvieron llevando a cabo rondines de seguridad, esto ante el reporte de la ciudadanía de actos, de actos de corrupción, actos de compra de votos, aunque pues no hubo ninguna detención, no hubo ningún operativo, simplemente eran algunos reportes que se llevaban a cabo por gente que suponía que se estaban llevando a cabo compra de votos, sin embargo, pues no hubo el registro de ningún tipo de delito electoral, por lo cual hay un saldo blanco en toda la elección. De acuerdo al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en el Distrito 2, que comprende el municipio de Tuxtepec, el candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia, entre Morena, el Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Partido Unidad Popular, Salomón Jaracruz, obtuvo la mayoría de los votos con veinticinco mil seiscientos veintisiete sufragios en todo el municipio, o lo que la parte del municipio que comprende el distrito local cero dos, seguido de Alejandro Avilés Álvarez con sesenta y con seis mil, mejor dicho, seis mil trescientos setenta y siete votos, Versaín López con mil quinientos veintiséis votos en tercer lugar, Alejandra Morlán con mil noventa y cinco votos en cuarto lugar, Natividad Díaz del Pan con novecientos once votos, Mauricio Cruz con trescientos noventa y dos votos, y Jesús López con doscientos quince votos, así se comportó la elección, y bueno, así se comportó también en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, subimos recorriendo diversos puntos en donde había ubicado mesas de casilla y urnas para los votos, estuvimos en San Bartolo, estuvimos en los Cobos, estuvimos en el centro del municipio, y bueno, afortunadamente no hubo ningún tipo de situación que lamentar, y por cierto, pues bueno, el presidente, hoy el presidente municipal Irineo Molina Espinosa, felicitó al el gobernador electo Salomón Jara Cruz, reconoce la participación ciudadana en la elección del pasado domingo, vamos a ver lo que dijo el presidente municipal. Bueno, refrendar el reconocimiento primeramente a la ciudadanía oaxaqueña por participar el día de ayer, fue un proceso en paz, que es lo que debe de interesarnos a todos los políticos, de que la ciudadanía participó, con todos los bemoles que podamos encontrarle, la ciudadanía estuvo presente, y elegió un nuevo gobernador, y en efecto, nuestro reconocimiento y felicitación al ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador electo del estado de Oaxaca, pues los tiempos se cumplen, ya está por terminar el sexenio de maestro Alejandro Murat, y viene un nuevo gobernador, con toda la esperanza de la ciudadanía que las cosas cambien, hay una realidad que no se puede ocultar, Oaxaca es uno de los estados con mayor desigualdad y pobreza del país, y eso ha sido, pues, por malos gobiernos que hemos tenido, responsabilidad compartida, por supuesto, no podemos solamente señalar, sino también asumir lo que nos corresponde, y que de alguna manera, desde las decisiones de los gobernantes, las cosas tienen que ir a cambiar, tenemos que ser reflexivos en ese sentido, de que tenemos que hacer lo necesario para que las cosas cambien, y pues, en ese proceso estamos, y en efecto, Morena gana, gana la gobernatura, ya como partido político, después de un segundo intento, porque hace seis años, me enfrentamos también con el ingeniero Salomón, no se pudo conseguir, pero hoy la ciudadanía, pues, da la oportunidad a nuestro instituto político, por el trabajo que se ha hecho a nivel nacional, por las aportaciones de cada uno de los dirigentes que tiene Morena, porque recordemos que ese movimiento político surge a partir de la mezcla de actores sociales, luchadores históricos que ha tenido Oaxaca, y también la ciudadanía que ve en Morena, más allá de ser un partido nuevo, un partido que busca cambiar las cosas, desde el ejercicio de gobierno, y se han logrado grandes avances a nivel nacional, también nosotros hemos hecho nuestras aportaciones a nivel municipal, y eso, pues, se mezcla en que hoy, de manera contundente, en Tucepec y en todo el estado de Morena haya ganado la gubernatura del estado. Refaccionaria Automotriz El Pistol, todo para Trisán. El más extenso surtido de refacciones para que no busques más. Pregunta por nuestras marcas disponibles y dale a tu auto el servicio que merece. Contamos con servicio a domicilio al 287-106-3232. Estamos ubicados en Avenida 5 de Mayo, número 1917, Colonia La Piragua, en Tuxtepec, Oaxaca, a unos cuantos pasos de la gasolinera. Refaccionaria Automotriz El Pistol. Tu espacio de belleza Divina y Gormen Luz Montes. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo, esquina 20 de Noviembre, Colonia Centro de Tuxtepec, Oaxaca. Tenemos los servicios de micropigmentación de cejas, microblading, microchading, dermaplani, tenemos ahora la paratología de lipoláser, radiofrecuencia, cavitación, todo lo que es corte de cabello, tinte, uñas, mechas, pedicure, manicure, maquillajes, extensiones de cabello. No se te olvide, estamos ubicados en Avenida Hidalgo, esquina 20 de Noviembre, Colonia Centro, Tuxtepec, Oaxaca. La cita se reserva al teléfono 287-110-4028. Hablemos de más temas, y es que le comento, compromiso y trabajo, el sello del gobierno municipal, y es que con el arranque de la construcción del drenaje pluvial en la comunidad de San Rafael, el gobierno municipal de Tuxtepec ratifica que su modelo de administración es el compromiso y el trabajo para hacer del municipio una tierra de bienestar. La certeza es que este año habrá mayor número de obras en comparación con administraciones anteriores, fue lo que mencionaron. Llegó a quienes fundaron y habitan San Rafael, comunidad que arrastra año con año un rezago heredado por el olvido y la omisión de autoridades municipales. En crédulos hasta que vieron caminar por sus pedregosas calles a la máxima autoridad, a su presidente municipal que recorrió para conocer en directo los trabajos de drenaje pluvial que beneficiarán al 93% de la población y disminuirán los sucesivos recurrentes inundaciones en la zona. De la misma manera, Molina Espinosa dio el banderazo de arranque para la ampliación de drenaje sanitario en la colonia El Progreso. Ahí, en compañía de regidoras y regidores, se destacó que el sistema de drenaje sanitario en la ciudad y colonias adyacentes son prioridad, indicó. Prioridades en tema de salud pública, así lo vemos y así lo combatimos. Además, agregaron que van a hacer más de 160 obras en este año. Ese es el compromiso para que la mayoría de comunidades y colonias tengan el simiente de un desarrollo ordenado que lleve a construir la tierra del bienestar que desean y trabajan día con día, con el afán de lograrlo, finalizó el presidente municipal. Hace el comisariado ejidal Joaquín Zagada Martínez, agradeció que este gobierno tome en cuenta las autoridades ejidales y reconoció la rapidez de respuesta a su solicitud. Vamos a ver lo que indico. En este gobierno estamos trabajando de manera permanente y entregada para beneficio de Jucepec Oaxaca. Tuvimos a bien invitar a los comisariados ejidales para que tomaran parte en la toma de decisiones. Jucepec tiene 69 ejidos y que de alguna manera las autoridades, los representantes de los ejidos habían estado ajenos a la toma de decisiones. Hoy los comisariados ejidales forman parte del Consejo de Desarrollo Municipal. Eso significa que tienen voz y voto en la toma de decisiones, en la repartición de los recursos y destinamos recursos importantes para algunos programas destinados completamente al campo. Y uno de ellos es la dotación de maquinaria, personal, distribuye y también grava para la reparación de caminos cosecheros. Jucepec tiene 69 ejidos y la actividad preponderante es la caña, lo que hace que año, que mañana se le tenga que dar mantenimiento a los caminos cosecheros y eso siempre ha sido enfrentado por los comisarios ejidales. A lo mejor alguno que goza de buena comunicación con el presidente salía beneficiario, pero en la mayoría no eran atendidos hoy. Yo quiero decirle con mucha satisfacción que estamos atendiendo a los comisarios ejidales. Ya reivindicamos caminos en el porvenir, ya reivindicamos caminos con el comisario de San Bartolo, también en Santa Teresa, Pueblo Nuevo, Papaloapan. Estamos rehabilitando caminos en La Red de Limón, en La Gloria, en Pueblo Nuevo, en Mojo de Agua. Y hoy nos corresponde estar aquí en el gimbal para ayudar a que los caminos mejoren y pasar la maquinaria algunos días atendiendo a la rehabilitación de caminos. El objetivo es notar de maquinaria, una motoconformadora, una rehabilitadora, los volteos, administrar la grava, por inicio con los comisarios individuales, y de alguna manera pues empezar a disminuir ese resabe y también ese abandono que tienen los caminos que suceden. Pues aquí están los comisarios. Sí, muchas gracias desde el iniciado. Yo creo en el gobierno, creo, es un tipo de trabajo. Creo sobre todo en la puerta de la promoción que nuestro presidente de la república ha hecho algo también andar con tanta fe y con tanta confianza. Y ese nuevo esquema que está utilizando su gobierno de estar directamente conectado con nosotros las autoridades federales. El presidente de la república, yo creo que está dando frutos ya, apenas a unos meses que el inicio del gobierno ya está dando frutos. Quiero decirle que pues yo he tenido mucho contacto con el equipo de trabajo de la obra que se está haciendo aquí, del desengaño a la mina. Y bueno, he interactuado con usted y la verdad que me ha escuchado. Y bueno, el resultado está aquí ahorita tangible de que el modelo de gobierno que esto está llevando a cabo con los ejidos va a seguir dando resultados. Así es. Estoy muy agradecido. Yo esto se lo voy a informar también a mis compañeros ejidatarios, ¿sí? Para que ellos sigan teniendo la confianza. Yo sé que pues apenas inicia, faltan tres años y en tres años se van a hacer muchas cosas dirigidas por su gobierno. Así es. Felicito el consejo y gracias. Gracias. Agremiados asociaciones de choferes de taxi agradecieron al presidente municipal y al cabildo de Tuxepegui el estudio de factibilidad que dará la posibilidad de que el gobierno del estado otorgue nuevas concesiones a choferes con antigüedad. Vamos a escuchar lo que no sé si es maldito que te reciban ahí arriba para que no se traspapel y ese documento es valioso para nosotros. Sí, de acuerdo. Entonces aquí entraba los dos años. Ahí arriba. Sí. Yo espero notificar al gobernador la resolución del cabildo. Pues aquí hay que cuidar la forma, ¿no? El hecho de platicar con la comisión es porque así tiene que ser. O sea, hoy el cabildo estamos tratando de darle obediencia a la ley, pero sobre todo entender de que tiene que haber un proceso. No es convocar y levanten la mano, tiene que haber un trabajo en condiciones, escuchar a la ciudadanía y pues las cosas ayudan bien. Muchas gracias. Esa decisión del cabildo pues tenga un buen puerto. Muchas gracias. Y ojalá que si se otorgan posesiones por muchos de ustedes sean beneficiarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos. Y que no haya el movimiento, ¿no? Tenemos la puerta para gente que ni lo necesita. Ya que perdemos de ese trabajo de nosotros. Es el riesgo, ¿no? Y ojalá, ¿qué más quisiera? Que muchos trabajadores de volante de tiempo pues tenga una posesión. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. En más información, hoy estuvo el presidente municipal presente en un salón social conocido en el municipio, en donde se llevó a cabo la entrega a directivos y representantes de escuelas de nivel medio superior y básica de Kids, Kids Anticovid diecinueve, y es que el presidente municipal ha sido enfático, todavía no se bajan los brazos con el tema de la pandemia que estamos viviendo, y es así como se llevó a cabo la entrega y por supuesto las palabras que mencionó el edil municipal. hoy venimos a hacer entrega de estos insumos. quiero contarles cómo surge esta idea que el gobierno municipal a través del ayuntamiento a inicios de este año aprobó la creación de uno de los comités de mayor importancia por la situación que estamos viviendo a nivel internacional y que no es la excepción de tener un comité de salud, tanto para el COVID-19 como para otras enfermedades frecuentes en la región de Tusepe Oaxaca. La idea de este comité que fue creado por el ayuntamiento por el ministerio de salud de salud es muy claras y en la región de Tusepe Oaxaca, y lo que ha sido su actividad es su responsabilidad es tomar decisiones preventivas o relación a muchas enfermedades que ya conocemos aquí en Tusepe Oaxaca, entre ellas el COVID-19. En la última sesión del comité COVID-19 y salud anticipamos a nuestro решimiento de clases, decidimos que era necesario fortalecer las medidas de intervención en cada una de las escuelas porque hay una insistencia por parte de los padres de familia y también del gobierno de que las clases se retomen nuevamente al 100% pero teníamos de alguna manera facilitar a los padres de familia y a los directores los insumos necesarios para que estos métodos de prevención eran asentados o se mantenieran es ahí donde la propuesta de la doctora Carlos de un servidor acordamos, producimos al comité que era necesario convocar a todos los directores de escuelas públicas para que nos ayudaran a integrar un pequeño expediente por cada escuela y así dotarles de generos que la que dan de una nueva informativa y de un termómetro un termómetro digital para que ustedes de manera fácil y sencilla y rápida comiencen detectar algún caso extraordinario o con riesgo de COVID es por eso que a través de la coordinación de gestión ciudadana a través de la distribuidía de salud y la hacienda que preside la doctora Carlos y por supuesto el doctor Fentales que es el subdirector de salud iniciamos este trabajo de convocatoria a todos los directores para que se acercara al gobierno municipal al palacio municipal a integrar ese expediente hoy me da mucha satisfacción de que vamos a entregar ¿cuántos equipos? 114 equipos para 114 sectores falta el máximo pero vamos a seguir insistiendo a los directores que se acerquen para integrar ese equipo y esto lo hacemos porque es necesario ya empezar a recuperar todos los espacios incluyendo las escuelas públicas y que poco a poco vayamos acercándonos a la normalidad con todas las recomendaciones que la Comisión Sanitaria nos ha hecho de manera permanente y que es lo que tenemos que tener cuidado por eso en este compromiso que tenemos con la educación por supuesto con la salud y con el debido respeto que le tenemos a COVID-19 pues estamos o vamos a entregar esos insumos esos equipos para cada uno de ustedes con la única y exclusiva necesidad de pues disminuir los riesgos disminuir y que poco a poco pues encontremos nuevamente esta normalidad que tanto y tanto de nuestra parte pues gracias a ustedes por el subdirector de salud municipal el doctor Fentanes Sánchez Fentanes José Alfredo Sánchez Fentanes indicó que es necesario continuar con la protección contra la pandemia que estamos pasando y es que se ha registrado un aumento en los casos en las últimas semanas y es por ello que no hay que bajar la guardia indicó que son casos ambulatorios por lo cual pues no hay hospitalizaciones y no se ha retirado el semáforo verde epidemiológico sin embargo si fue conciso en que en el retorno a las actividades masivas en el retorno a las actividades escolares es importante mantener todas las indicaciones del sector salud para evitar más contagios de COVID-19 que lo que es la pandemia aún continúa como lo decíamos hace un rato las medidas sanitarias preventivas que siempre se han dicho por todos los medios es que siguen siendo vigentes cuáles son el uso correcto de cubrebocas lo que es la aplicación de alcohol gel o lavado de manos de manera frecuente y algo muy muy importante que siempre hacemos hincapié que es las vacunas hay mucha gente que no se ha vacunado todavía les falta todavía el segundo refuerzo les falta o la segunda dosis perdón o el segundo refuerzo es importante que todavía sepan que los pacientes o las personas que no se han acompletado su esquema de vacunación van a tener COVID-19 en cualquier momento y son los que están llegando todavía de manera consulta ambulatoria en los hospitales todavía están llegando los casos si ustedes ven los reportes de la Secretaría de Salud Estatal que nos dicen de que todavía hay casos positivos si lo hay afortunadamente ya no hay hospitalizaciones pero esto no quiere decir que no lo vaya a suceder puede suceder para aquellas personas que todavía no se han acompletado su vacuna ustedes recordarán que el tema de la vacuna quien coordinaba eso era bienestar era el programa federal ellos hicieron responsables en su momento de aplicar las vacunas pero no se llevó como un padrón de quienes son que por colonia por comunidad son los que se hayan vacunado solamente se convocaba al público en general a vacunarse de acuerdo a las edades de acuerdo a su enfermedad etcétera eso ya lo sabemos que sucede después dice bienestar ya ahora jurisdicción te vas a acercar tú vas a aplicar o las vacunas entonces no hay hasta la fecha un 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 este censo de quienes si están vacunados y quienes hacen falta hay mucha renuencia todavía en muchos ciudadanos y ciudadanas que no se han querido completar sus esquemas de vacunación y eso nos ha complicado todavía que no se ha vacunado el 95% de la comunidad a nivel mundial y específicamente a nivel México para obtener mejor protección de la vacuna y poder decir ya estamos en un problema fuera de la pandemia no podemos todavía ya lo dijo la doctora Nelly Cruz que es de epidemiología que todavía estamos por debajo del 95% por eso insistimos en que se haga pero sin embargo no podemos pasar por alto de que se tiene que poder seguir apoyando a las escuelas en este caso que afortunadamente ya tienen un retorno a clases de manera segura que mediante la jurisdicción sanitaria y específicamente en su área de promoción a la salud tienen la capacitación en las escuelas porque formaron un comité un comité de salud que corresponde que está formado por padres de familia y maestros ya se explicaba hace un rato que hay un triple filtro le llaman y cuál es el primer filtro va a ser el que el papá o mamá o cualquier o el tutor del niño del menor en casa si tiene un cuadro gripal tiene un cuadro de fiebre pues no debes de llevarlo a la escuela si llévalo al médico si si no encuentran ninguna alteración en el niño y se tiene que llegar a la escuela porque considera que puede ir a clase en la escuela va a haber un filtro y en la entrada de la escuela y ahí están las lonas ahí están los termómetros ahí están los se va a vigilar que se use el cubrebocas etcétera si logra pasar ese filtro hay un tercero que todavía pudiera detectar algún caso de un niño que en el transcurso de la clase pudiera tener un cuadro febril o empieza a estornudar empieza a toser entonces en ese momento se le llama al padre para que lo lleve a su casa y sobre todo al médico si es necesario por su parte la iglesia social Montesinaí apoya familiares de personas internadas en los nosocomios del municipio y es que con el fin de dar apoyo moral y por supuesto pues bueno una cena para aquellos que llevan horas esperando a sus familiares a las afueras de los nosocomios el área pues bueno o el grupo de apoyo mejor dicho de la iglesia social Montesinaí realiza la donación de pan con café algunos otros alimentos cada 15 días en estos nosocomios e invitó a la ciudadanía a poder participar ya sea como colaborador o como patrocinador a aquellas personas que a lo mejor tengan una panadería o a lo mejor quieran donar pues algunos recipientes de café pues para que puedan acercarse vamos a ver lo que nos comentó lo regular cada 15 días los domingos la idea principal de esto es poder sumarnos al apoyo a las personas que se encuentran afuera de los nosocomios como es el hospital de aquí de Tustepec y el seguro social habitualmente asistíamos al Issste pero hay menos gente entonces nos concentramos más en lo que es el hospital y aquí el seguro el objetivo principal de esta actividad es compartir la palabra de Dios traer un mensaje de esperanza un mensaje de salvación para las personas que sabemos claramente se encuentran afuera de este lugar esperando una buena respuesta ¿verdad? sabemos que los procesos o las circunstancias que ellos están pasando en estos momentos son difíciles la incertidumbre y todo lo demás sin embargo nosotros creemos fielmente en la palabra en la cual sabemos que Dios sigue haciendo milagros y nos sumamos de distintas maneras a través de la palabra escrita la palabra de Dios pero también demostrándolo físicamente a través de un bocado de pan un bocado de alimento el cual lo hacemos con todo el cariño con todo el amor para cada una de las personas que se encuentran aquí afuera así como para las personas que se encuentran laburando dentro sabemos que también hay veces que les toca doblar turnos a veces no tienen la oportunidad de alimentarse principalmente los días domingos que se cierran un poquito la cuestión de ventas alrededor y bueno hacemos esta labor más que nada con esa intención dejo mi número de whatsapp es 287-880-2082 un servidor Israel Enríquez se pueden poner en contacto con un servidor de antemano nosotros bueno accedimos a esta entrevista no por publicidad sabemos también que hay gente que quizás en su corazón tiene el anhelo de hacer esta actividad pero por cuestiones laborales o por cuestiones de tiempo no pueden hacerlo de antemano no solamente nosotros por ejemplo rolamos la cuestión de alimentación a veces traemos tamalitos a veces traemos taquitos dorados a veces traemos tortitas de carnita polaca de jamón el atole de arroz el atole de avena el café de olla el agüita de horchata el agüita de jamaica pero también aquí casi no lo damos pero allá en el hospital también llevamos ropa por lo tanto a las personas que nos pueden ver si ellos tienen en su casa ropa que esté en buen estado en buenas condiciones que ya no les sea de utilidad a lo mejor por ahí ya los niños crecieron o ya no le quedó la ropita pero que está en buenas condiciones pudiérnoslas hacérnoslas llegar para nosotros poderla donar y compartir sabemos que hay gente que llega por emergencia a este tipo de lugares y a veces se vienen sin una prenda de ropa e inclusive por ejemplo en el caso de lo que es el hospital aquí por lo menos tienen las personas unas carpas en donde pueden sombrearse un poco cuando llueve pueden cubrirse un poco sin embargo en el hospital lamentablemente no está esa circunstancia entonces a veces apoyamos en ese sentido con lonas nos han pedido por ejemplo cartón porque a veces es muy necesario es triste la realidad pero es la verdad entonces también si hay por ahí alguna persona que tenga sábanas colchas en buenas condiciones cuando yo digo en buenas condiciones me refiero a algo que yo mismo usaría porque lo digo de esta manera nosotros creemos en la palabra predicamos y compartimos la palabra y las cosas que nosotros hacemos la palabra dice que las hagamos como para el señor o sea las tenemos que hacer bien hechas si yo voy a dar una tortita de jamón que sea una tortita bien hecha algo que yo me comería con agrado porque muchas veces pensamos que el hacerlo nada más es algo pues al ahí se va no esto tiene que incluir amor tiene que incluir empatía tiene que incluir todo aquello que en algún momento como seres humanos nos gustaría recibir si estuviéramos en una condición similar entonces la invitación bueno está abierta verdad para todo aquel que guste y tenga la oportunidad de hacerlo pues gloria a Dios principalmente gloria a Dios sería de grande bendición no solamente para el grupo sino también para las personas que en algún momento son beneficiadas a través de esta actividad José Toledo Castellanos tiene 29 años él vive en Cuilapan de Guerrero a él le diagnosticaron en el mes de diciembre del año 2017 con insuficiencia renal en etapa crónica pero hubo una esperanza la cual le salvó la vida el amor de su hermana quien le donó un riñón para que pudiera seguir viviendo así es el amor de hermanos y es que en entrevista destacó que la noticia lo llevó a la depresión por supuesto y pensó que su existencia había terminado y sin preguntar cómo ingresar a la lista de espera su familiar le dijo no te preocupes si todo sale bien te voy a ganar un riñón y a partir de ese momento inició el protocolo de 5 meses para la realización de la cirugía después de haberse realizado el trasplante el 18 de diciembre del 2018 narró sentirse bien pues su cuerpo aceptó el órgano de una manera de su hermana mejor dicho de su hermana de 36 años y gracias a los cuidados de la familia y las indicaciones de los médicos pues bueno pudo salir adelante actualmente tiene un pequeño negocio y asegura llevar una vida normal en ese sentido Toledo Castellanos invitó a la población a ser donadores a no tener miedo ya que pueden ayudar a un ser querido o un familiar si estás en sus posibilidades salvar otras vidas háganlo mencionó y es que en el marco del día mundial del paciente de trasplantado el paciente trasplantado que se conmemora los 6 de junio y con el hashtag por cada trasplanta y un donante los servicios de salud de Oaxaca exhortaron a la población a ser conciencia y ser donadores de órganos y tejidos voluntarios dar una oportunidad de vida a pacientes y mejorar la calidad de sus vidas los requisitos para ser una persona donante son tener mayor de 18 años aceptar libremente la decisión de donar y comunicar la decisión a la familia en ese sentido también pueden registrarse para ser donador voluntario a través de la página de internet del Centro Nacional de Transplantes www.senatra con c.gov.mx si obtener tu tarjeta de donador ahí te van a redireccionar la dependencia destacó que en Oaxaca hay 93 pacientes en lista de espera de los cuales 89 son de córnea y 5 de riñón mientras que el 16 de marzo del 2007 al 4 al cuarto trimestre del 2021 hay 29 donantes cadavéricos por muerte encefálica o cardiorrespiratoria y 44 riñones donados en Oaxaca desde el 2007 hasta el 2020 es decir en los últimos 13 años o hasta el 2020 13 años actualmente los trasplantes se han convertido en una práctica médica muy extendida segura y con múltiples beneficios para los pacientes que de otra forma no tendrían segundas oportunidades por lo que de acuerdo a cifras del Centro Nacional de Transplantes en el primer trimestre del año en México hay 22.720 personas en lista de esperas de los cuales 17.101 son de riñón 5.320 de córnea 244 de hígado 46 de corazón 5 de hígado riñón 2 de corazón riñón 1 de riñones y páncreas y 1 más de riñón riñón es momento de conocer cuáles serán las condiciones climatológicas vamos a ver el pronóstico del tiempo señoras señores el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le das un pronóstico del tiempo en esta tarde y noche de lunes 6 de junio vea usted tenemos la evolución de nubosidad allá en el Pacífico Sur que llega al sur al centro al sureste y la penínsia de Yucatán nublados muy duraderos con precipitaciones que pueden llegar a ser intensas en el estado de Chiapas algunas moderadas en la penínsia de Yucatán serán también fuertes en lo que es Oaxaca Guerrero hasta el estado de Jalisco podríamos tener precipitaciones fuertes para esta tarde y noche al igual que en el estado de Puebla y así mismo vea usted toda la evolución nubosa en lo que es Durango y Zacatecas ahí tendremos ese tipo el viento continúa originando algunas tolvaneras en Chihuahua Coahuila Nuevo León y Tamaulipas para el día de mañana mañana 7 fíjese usted 7 de junio tendremos la cercanía de esta onda tropical hacia la península de Yucatán tenemos la entrada de nubosidad desde el Pacífico Sur hacia el sureste persiste esa condición precipitaciones muy fuertes vea usted fuertes en la península fuertes en lo que es el sur del litoral del Golfo de México en Oaxaca en Guerrero tendremos algunas precipitaciones fuertes y vea usted también en Chihuahua se repite la condición y en el estado de Durango en el resto algunas precipitaciones de ligeras ocasionalmente moderadas hacia la tarde primeras horas de la noche en la Ciudad de México este martes 7 vea usted martes 7 de junio el cielo muy soleado buena parte del día por la tarde se incrementa ligeramente la nubosidad algunas precipitaciones de ligeras ocasionalmente moderadas la mañana la mañana agradable de 15 a 17 grados la temperatura mínima y la máxima a la media tarde de 28 a 30 grados celsius aquí en la Ciudad de México yo soy Jaime Albarrán Asencio desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Coragua Refaccionar y Automotriz el Pistol todo para frisar el más extenso surtido de refacciones para que no busques más pregunta por nuestras marcas disponibles y dale a tu auto el servicio que merece contamos con servicio a domicilio al 287-106-3232 estamos ubicados en Avenida 5 de Mayo número 1917 Colonia La Piragua en Tuxtepec Oaxaca a unos cuantos pasos de la gasolinera Refaccionaria Automotriz El Pistón Con esa información nosotros despedimos este espacio informativo le agradecemos el que nos haya acompañado y por supuesto lo invitamos a que visualice nuestras redes sociales recuerden nos encuentren en Facebook como Revista Radar Noticias en Churiar como Arroba Revista Guión Bajo Radar N en Instagram y en Youtube nos encuentra como Revista Radar además recuerde que puede hacernos llegar sus dudas quejas sugerencias opiniones y reportes ciudadanos a las redes sociales estamos al pendiente siempre para que nos diga pues todo lo que acontece en el municipio sin más que agregar soy Salvador Hernández me despido de ustedes recordándoles que mañana tenemos una cita en Radar Noticias muy buenas noches y y y y y